Este año hemos instalado un biodigestor en nuestra granja, contribuyendo así directamente al objetivo del desarrollo sostenible número 7 de energía asequible y no contaminante. Un biodigestor es básicamente un gran intestino que transforma la materia orgánica, en este caso excremento de cerdos y vacas, en biogás, el cual se utilizará en la cocina, como también para la calefacción de cerdos en invierno. Nuestro biodigestor tiene aproximadamente 15 metros cúbicos y con esto queremos lograr tratar 36.500 kilos de excrementos de cerdos por año. Hay que llevar en cuenta que un cerdo adulto genera aproximadamente 5 kilos de excrementos por día, lo cual multiplicamos por la cantidad de cerdos que tenemos actualmente, que son 20 cerdos aproximadamente, lo cual nos lleva a este resultado. ¡Gracias!